Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a passion, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, tell me love how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you never lie my idiot The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensándose a salir el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido está pidiendo más Y así que tú me alucinas en el mundo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero despedarte besos despacito Como las madres de tu cabrón Cerro tu cuerpo con manuscritos Sube, sube Quiero te prende tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Por favor, no puedo entender Y así que tú me has pasado Solo te peligro Hasta promover tus gritos Quiero que olvide tu pelunas Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Pa' mí el to' esbanditándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mí, bam, bam Me empieva de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver con...